Reunir todas las tradiciones que uno expresa de cada pueblo, cada provincia, y así hace grande un país, ¿no? Eso significa llevar a un patio criollo. En términos musicales, ¿cómo serían? Y bueno, estaríamos con violín, guitarra, bueno, el bandoneón hoy está ausente porque está un poquito enfermo, pero bueno, y después, bueno, así, bombo, bombo, violín, guitarra y unas coplas que las canto. ¿Y cómo fue esto de articular con la municipalidad de Colonia Carolla, llegar aquí a Córdoba? Bueno, primero y principal, me saco el sombrero para decirle muchísimas gracias, señor gobernador de la provincia de Córdoba, por darme esta posibilidad de incluirme en la grilla de artistas que pertenecen a Córdoba Cultura, y bueno, simplemente decirle gracias por darme la posibilidad a las comunidades que están alrededor de toda Córdoba capital, ¿no? Por eso estoy acá presente. Felicitaciones desde ya y muchas gracias. Por favor, no, yo soy el agradecido como salteño que vengo acá porque mis hijos están estudiando acá en la Escuela de Música, y bueno, esto también tiene mucho que ver porque mis hijos y los músicos que acompañan a mis hijos, que me acompañan a mí, tiene mucho que ver, entonces yo creo que yo tengo que agradecer por empezar a la autoridad máxima de esta provincia porque me da esta posibilidad. Y yo simplemente traigo el mensaje de esa tierra que me trajo al mundo, que es el departamento de Iruya, provincia de Salta, ¿no? He llegado a tu hogar, yo no sé cómo he podido ir, y me han dicho que no estás, que llamas nunca volverás, y me han dicho que te has ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!